Los colegios que se han inspirado un poco ayer, los colegios que vivimos, los vivos que están en el Dropbox, que puedan trabajar. Igual, Chile es una leída para ampliar más conocimiento sobre los sueños lúcidos y los referentes que tenemos en el espacio digital. Y bueno, lo que se hizo fue una actividad colectiva de animación, de un sitio de internet con técnicas de animación, tanto vernaculares, como digamos, en la web antiguo, y era el curso a hablar sobre el espacio digital, espacio digital, espacio de sueños, espacio completo. Entonces, fue la actividad que se desarrolla en cualquier tipo. ¿Qué tal? 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 Gracias.